Es un puerto viviendo que yo conozco muy bien. Lo conocí hace 12 años. Cuando antes éramos jóvenes profesionales que forjábamos un camino en la vida. Desde la primera salida pude notar su autenticidad. Él es lo que tú ves, genuino y sin pretensiones. Admiro su voluntad y respeto a los demás. La dimensión de dialogar con personas más distintas en edad, educación o creencia. Lo he conocido como hijo, mi hermano, respetuoso, cariñoso y protector. Lo conozco como padre. Él se toma tiempo de calidad con cada uno de nuestros tres niños. Los cuales amamos y son nuestra mayor inspiración. Ana Patricia, la nena de la casa. Hay quien dice que las minas son del papá. Se equivocan. Los papás son de las minas. Así es en mi casa. A la hora de dormir las historias, donde la princesa es la que viene a rescatar el príncipe. En la actualidad, van el cinta rojo en tal bandón y monta a caballo sin ningún temor. Su papá le enseña que sea valiente, luchadora, pero a la vez amorosa. A Juan Pablo le llama el potrillo. Es idéntico a su papá. Sensible, tierno y respetuoso. Desde muy pequeño, Alejandro le enseñó a montar a caballo, la vida en el campo y amar a la naturaleza. Y por supuesto, Diego, Diego Alejandro. El más pequeño, el querentón. En la mañana, su papá le saca su primera sonrisa del día, haciéndole chistes mientras lo prepara para la escuela. De su papá, me heredó el buen humor y sí, las travesuras. Como esposo, es el hombre detallista, considerado y sincero. Todos los días me demuestra su gran amor. Mi tradición no está sujeta a nada externo. Está basada en la confianza que nos tenemos el uno al otro. No he visto luchar sin descanso por su gente. Y se indigna, se indigna ante la injusticia, porque vive el dolor ajeno como tú. Piensa que el progreso es de todo o no es progreso. En la vida que comparto con él, he visto sus cualidades, su honestidad, su temble y su inteligencia. He conocido su inmensa fe en Dios y sus valores. Este es Alejandro, el hombre que lo amo y que acompaño con ustedes a dar un paso al frente, porque un puerto rico mejor sí es posible. Quiero dejar ante ustedes a mi esposo, el próximo gobernador de Puerto Rico. ¡Adiós!